Acércate Acércate y ya no sientas temor si necesitas amor Él está aquí Ven cuéntale lo que a ti te sucedió Porque no tienes valor para vivir Comprenderá y mirará si has caído Si te sientes vencido te ayudará Él es Jesús Te tomará de la mano y te alumbra con su luz Cuando Él me miró Todo en mi vida fue una nueva canción Él trajo felicidad Que no mi vida de paz Entonces yo comprendí Que de verdad Él puede a lo que cambiar Si supieras que Él te ama Dale una oportunidad Cuando Él me miró Todo en mi vida fue una nueva canción Él trajo felicidad Lleno mi vida de paz Lleno mi vida de paz Entonces yo comprendí Que de verdad Él puede a lo que cambiar Si supieras que Él te ama Dale una oportunidad Dale una oportunidad Dale una oportunidad Si supieras que Él te ama Te tomará de la mano Te tomará de la mano y te alumbra con su luz Cuando Él me miró Cuando Él me miró Cuando Él me miró Todo en mi vida fue una nueva canción Él trajo felicidad Lleno mi vida de paz Entonces yo comprendí Que de verdad Él puede a lo que cambiar Si supieras que Él te ama Dale una oportunidad Cuando Él me miró Cuando Él me miró Todo en mi vida fue una nueva canción Él trajo felicidad Lleno mi vida de paz Entonces yo comprendí Que de verdad Él puede a lo que cambiar Si supieras que Él te ama Dale una oportunidad Cuando Él me miró Cuando Él me miró Todo en mi vida fue una nueva canción Él trajo felicidad Lleno mi vida de paz Entonces yo comprendí Un pensamiento viene a mi mente Que hace temblar Mi corazón Veo la imagen Allí presente De un hombre solo Con su dolor Era mi imagen La conocía Pues yo dudaba De tu amor Enseñame De una vez y para siempre Que me amas Que no dude De la sangre derramada Que allá en una cruz Diste por mí Y ahora Que al fin te he conocido Tengo que llorar Porque al fin he comprendido Una realidad Que en verdad Hoy nací Hoy me arrepiento De haber dudado Pues mis errores Hoy comprendí Nunca he existido Amor más grande Hoy siento gozo Hoy soy feliz Hoy soy feliz No olvidaré Este momento Yo estaba muerto Y hoy nací Enséñame De una vez y para siempre Que me amas Que no dude De la sangre Derramada Que allá en una cruz Diste por mí Y ahora Que al fin te he conocido Tengo que llorar Tengo que llorar Porque al fin he comprendido Una realidad De una verdad Que en verdad Hoy nací Enséñame una vez y para siempre que me amas Que no dude de la sangre derramada Que allá en una cruz diste por mí Y ahora que al fin te he conocido tengo que llorar Porque al fin he comprendido una realidad Que en verdad hoy nací Enséñame una vez y para siempre que me amas Que no dude de la sangre derramada Que allá en una cruz diste por mí Y ahora que al fin te he conocido tengo que llorar Porque al fin he comprendido una realidad Que en verdad hoy nací Enséñame una vez y para siempre que me amas Que no dude de la sangre derramada Que allá en una cruz diste por mí Y ahora que al fin te he conocido tengo que llorar Porque al fin he comprendido una realidad Que en verdad hoy nací Que en verdad hoy nací Que en verdad hoy nací Y ahora aquí nací O lawyer nací Y ahora renuncio Y ahora nací Estaba herido y desconsolado Porque los amigos que tenía me dejaron Y cuando llorando decidí escaparme Encontré un hombre que quería rescatarme Y yo lloré y él lloró Y sonreí y él sonrió Y en lo oscuro de la noche me encontraba Y de pronto esa luz hielo mi alma Fue Jesús que su mano me daba Y en su rostro reflejaba que me amaba Él comprendió que yo estaba perdido En mi dolor fue refugio, fue mi amigo Fue mi hermano, compañero, fue mi amigo Con su amor Esa noche él me habló Y cuando llorando decidí escaparme Encontré un hombre que quería rescatarme Y yo lloré Y él lloró Y sonreí Y él sonrió Y en lo oscuro de la noche me encontraba Y de pronto esa luz hielo mi alma Fue Jesús que su mano me daba Y en su rostro reflejaba que me amaba Él comprendió que yo estaba perdido En mi dolor fue refugio, fue mi amigo Fue mi hermano, compañero, fue mi amigo Fue mi hermano, compañero, compañero, Answer должas Film Con su amor Con su amor Con su amor Esa noche me habló Y el oscuro de la noche me encontraba Y de pronto esa luz hielo mi alma Fue Jesús que su mano me daba, y en su rostro reflejaba que me amaba Él comprendió que yo estaba perdido, que mi dolor fue refugio, fue mi amigo Fue mi hermano, compañero, fue mi amigo, con su amor Esa noche él me habló, esa noche él me habló Esa noche él me habló Esa noche él me habló, esa noche él me habló Tanto tiempo que vivo buscando Alguien que alivie mi quebranto Pero hay en lo que tanto buscaba Un amigo que me diera calma Encontré un amigo cruel Encontré un amigo cruel Encontré un amigo cruel Encontré un amigo fiel Que siempre me responde cuando llamo Que siempre está diciendo yo te amo Que dio su vida solo por salvarme Para siempre vivir con él Que me entienda cuando a veces canto Que me entienda cuando estoy llorando Y que nunca yo me sienta solo Porque él será siempre mi apoyo Encontré un amigo cruel Encontré un amigo fiel Encontré un amigo fiel Encontré un amigo fiel Que siempre me responde cuando llamo Que siempre está diciendo yo te amo Que dio su vida solo por salvarme Para siempre vivir con él Encontré un amigo fiel Encontré un amigo fiel Encontré un amigo fiel Encontré un amigo fiel Intercambiamos palabras entre mi Señor y yo Mientras la noche escuchaba aquella conversación Le dije por qué estás triste, cuéntame hoy tu dolor No pronunciaba palabras porque de pronto lloró Estoy mirando en la tierra como las almas se pierden Como caminan sin rumbo, como tropieza la gente Uno que solo vive para buscar los placeres Consumiéndose en su pena Piensan que nadie los quiere Porque ahora estoy llorando Porque las almas se pierden ¿Dónde se encuentra mi pueblo? ¿Dónde están los escogidos? Mientras el mundo se muere Está temblando de frío Tienen sed y tienen hambre De la justicia divina Se encuentran encarcelados Porque nadie les visita Digan al mundo que existe Todavía una esperanza Que la puerta sigue abierta Que pueden sonar campanas En aquellos corazones Y han perdido la alegría Y han perdido la alegría Terminará su agonía Verán cómo sale el alba Porque ya no estoy llorando Porque mi pueblo predica ¿Dónde se encuentra mi pueblo? ¿Dónde están los escogidos? Mientras el mundo se muere Está temblando de frío Tienen sed y tienen hambre De la justicia divina Se encuentran encarcelados Porque nadie les visita Digan al mundo que existe Todavía una esperanza Que la puerta sigue abierta Que pueden sonar campanas En aquellos corazones Que han perdido la alegría Terminará su agonía Verán cómo sale el alba Porque ya no estoy llorando Porque mi pueblo predica Porque mi pueblo predica Porque mi pueblo predica ¡Suscríbete al canal! 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 Soy peregrino Soy peregrino Solo te pido Que no te vayas Que no me dejes Amigo Dime en qué hombro Pondré mis sienes Si al llorar Si al llorar No te encontrarás Sé que no puedo Hallar a nadie Que me ame tanto Como tú Señor amigo No te vayas No te vayas No te vayas Espera un momento Si me dejas Seguro me pierdo Tú me has dado Deseos de vivir Señor amigo Solo tú entendiste Mis dudas Y arrancaste de mí La amargura Que el pecado Y el mundo Dejaron en mí No te vayas No te vayas Sosténme fuerte Y no me dejes Hay muchas piedras Y puedo caer Sigue adelante Que yo te sigo Sigo las huellas Que dejan tus pies Yo sé que es duro Este camino Solo te pido Que estés conmigo Ya falta poco Se ve la meta Me prometiste La vida eterna Señor amigo No te vayas Espera un momento Si me dejas Seguro me pierdo Tú me has dado Deseos de vivir Señor amigo Solo tú entendiste Mis dudas Y arrancaste De mí la amargura Que el pecado Y el mundo Dejaron en mí Señor amigo No te vayas Espera un momento Si me dejas Seguro me pierdo Tú me has dado Deseos de vivir Señor amigo Solo tú entendiste Mis dudas Y arrancaste De mí la amargura Que el pecado Y el mundo Dejaron en mí Tú que dices en tu corazón Que Dios yo soy hijo Que resistes a una tentación Del vil enemigo Te haces fuerte en el dolor Grande en el peligro Porque dudas Si tienes un Dios Que estará contigo Si tienes fe Dile al monte que se mueva Si tienes fe Hoy destruye tus problemas Si tienes fe Camina sobre el agua De la tribulación Y de las pruebas Si tienes fe Ya olvida tu pasado Si tienes fe Porque Cristo te ha salvado Si tienes fe Solo mira al Calvario Que aquel que allí murió Hoy ha resucitado Tú que dices Yo no dudaré Estás afirido Y le pides Que aumente tu fe Me llamas amigo Olvidas que te prometió Yo estaré contigo Ahora muestra tu fe Por tus obras Ahora has vencido Si tienes fe Dile al monte que se mueva Si tienes fe Hoy destruye tus problemas Si tienes fe Camina sobre el agua De la tribulación De la tribulación Y de las pruebas Si tienes fe Si tienes fe Ya olvida tu pasado Si tienes fe Porque Cristo te ha salvado Si tienes fe Solo mira al Calvario Que aquel que allí murió Que aquel que allí murió Hoy ha resucitado Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Dile al monte que se mueva Si tienes fe Hoy destruye tus problemas Si tienes fe Camina sobre el agua De la tribulación Dile al monte que se mueva Y de las pruebas Si tienes fe Si tienes fe Ya olvida tu pasado Si tienes fe Porque Cristo te ha salvado Si tienes fe Si tienes fe Solo mira al Calvario Que aquel que allí murió Hoy ha resucitado Si tienes fe Dile al monte que se mueva Si tienes fe Hoy destruye tus problemas Si tienes fe Si tienes fe Camina sobre el agua De la tribulación Y de las pruebas Si tienes fe Ya olvida tu pasado Si tienes fe Porque Cristo te ha salvado Y la vida Pudieras encontrar En tu camino Alguna tempestad Y los vientos Pudieran azotar En tu barca Y hacerla naufragar Y Jesús el capitán Caminará Por las aguas de la prueba Y tu soledad Si has quitado Si has quitado tú Las manos del timor Él tomará Él tomará las hiendas Que Jesús La tormenta pasará Él tomará Él tomará Tú no pienses que en tu embarcación Jesús duerme Que ya no es solo un flor Porque Él sabe El tiempo para hablar En tu prueba Y en tu necesidad Solamente tienes que creer en Él Confesando la palabra de poder No mudando nunca en tu corazón Y verás en poco tiempo La contestación Después de la tormenta Viene la paz No importa la angustiosa tempestad Si viniera un fuerte viento Lo reprenderás En el nombre de Jesús La tormenta pasará Después de la tormenta Viene la paz No importa la angustiosa tempestad Si viniera un fuerte viento Lo reprenderás En el nombre de Jesús La tormenta pasará No importa la angustiosa tempestad Nos beaucoup menos Viene la paz Que ya la facility Está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!